Atención, una noticia que ha causado revuelo para todos los usuarios de internet, o sea, algo así como el 99,9% de toda la población mundial. Fíjense que Facebook, que nosotros siempre le tenemos un ojo puesto en esta tremenda empresa de Mark Zuckerberg, fíjense que acaba de crear un sistema de identificación automática a través de que la cámara de capacidad inteligente de hacer un mapeo facial de las personas, una vez que alguien le asocia un nombre a un nombre, a un tipo de rostro, puede solita de ahí en adelante encontrarse de nuevo con ese rostro y decir, ¡Ah, Felipe Vidal! Y aquí, ¡oh, este de acá, Felipe Vidal! Antes que esto uno lo hacía de forma personal, con el permiso del autor, y precisamente para identificar a tus amigos, hoy esto lo hace de forma automática. Dice, esto no tiene ninguna complicación, ¿qué efectivo? No señor, uno en su vida y en su línea editorial elige en qué fotos quiere salir identificado y no en la que se le ocurre una máquina que simplemente agarra todo el lote de televisión y te acusa, ¿cómo sabe? Y te dice, aquí está este señor. A mí, yo por eso en lo particular no uso Facebook. No estoy contra la herramienta, pero sí estoy contra muchas de sus propuestas que son agresivas en cuanto a la intromisión de lo privado. Es que es dentro de tus contactos igual, no es como que la foto la suben a la red y cualquiera te puede etiquetar, igual al menos te queda cierta privacidad porque igual está dentro de tu lista de contactos. Claro, ¿sabes cuál es el problema, Javiera? Que la máquina no te pregunta si tú quieres hacerlo o no. Lo asumió per se y lo hace. Si es un trabajo que de alguna manera todavía tenía que ver y montaba, de hecho, una relación donde yo tengo el trabajo que hay la libertad del otro de aceptar que yo le pongo un nombre, hoy día lo hace de todas maneras. Se supone que hay algo que se ha pasado a llevar, a propósito de lo que digamos de las vacas siendo comidas por los tigres, hay un límite que al parecer está un poco abusado ahí. No sé si alguien más tiene problemas con este tema, pero yo en lo particular... Yo también pienso que claramente hay una falta de respeto, hay una violación de una privacidad... Se puede sacar, eso sí, ¿eh? Se puede sacar, pero lo lógico sería que te preguntaran primero si es que te quieren meter. Debería ser al revés. El concepto debería ser al revés. Por más que esté dentro de tus contactos también puede ser hoy amigo de mañana un enemigo, que tú no quieras tampoco. O que a ti te asocien y no te digo que no estés participando, pero en fondo donde tú sales, o poco agraciada, o que sales, cuando tú lo sepas, huichando en una quieta. O que tú no quieres saber que yo estoy ahí, simplemente. Exactamente. A mí lo que no me parece nada es que finalmente sea, como dice Salfate, un instrumento, una máquina, un concepto, una red social, por el nombre que sea, me da lo mismo, que ahí se establezca lo que va a pasar conmigo. Cualquier cosa que tenga que ver conmigo, respecto a una foto, a una idea, a un principio, una frase, no tengo idea en este caso, una foto, en fin. Bueno, eso lo tengo que decidir yo. Exactamente. Y yo estableceré cuándo quiero que eso esté. Cuando tengo ganas, cuando estoy deprimido, cuando estoy eufórico, da lo mismo. Exacto. Pero que otra persona u otro grupo establezca y defina eso, a mí eso me violenta. Como dice el principio, la línea editorial es mía. Exactamente. Muy bien. De hecho, en el tricto rigor, tanto así como que alguien, en buena onda puede ser, me tome mi teléfono y me vea cualquier cosa que está acá. Conta. Eso para mí, eso para mí es una violación de la privacidad. Yo defiendo mi privacidad y defiendo la privacidad del lado. Por lo tanto, lo que aparezca siempre, como principio, debe depender exclusivamente de mí. Y por eso a mí me gusta Twitter. Yo escribo y no te voy a repetir, compadre. Y yo me he mandado ranazo. Y he tenido que decir, sorry, me equivoqué, porque el ranazo fue mío. Sí, pero el usuario de Facebook, una vez que uno se hace una cuenta, más o menos, no al punto por punto, pero más o menos sabes que estás vendiendo tu identidad de sistema, sabes que las fotos que tú publicas no son de tu derecho. Se supone que no es para él. ¿No lo saben? No, al revés. La gente cree, perdón, perdón, al revés. La gente cree, no, la gente cree que no. La gente cree que esto es un servicio de red de contacto. Lo que pasa es que el tema te engaña y de alguna manera busca que tú, después de eso, digas, ah, la calle, mi cabrera, la letra chica. ¿Tú leíste los términos del contrato? Escúchame, déjate. Déjate terminar la idea. ¿Leíste los términos del contrato? No, pero porque no me he dejado terminar la idea. Lo que tú estás diciendo es cierto, Javier, el problema es que no todos están al tanto. Lo que yo estoy diciendo... Todos creen que están usando una aplicación de uso de buena onda para reunirse con personas. Y no es así. Están vendiendo tu imagen pública, se la estás cediendo. Está bien, pero por eso yo digo que punto por punto, quizás no lo saben, me refería justamente a los términos de contrato que poca gente lo lee, pero uno más o menos, hoy en día, con el fenómeno que se ha producido con Facebook, con la aparición de Twitter, uno más o menos maneja que, por ejemplo, una foto tuya deja de pertenecer a ti y al menos ya es propiedad, quizás no sabe que es de Facebook en general, pero sí de tus contratos. Bueno, eso ya es bárbaro. Exacto, y habría que luchar... Pero si ya tenés Facebook, bueno... No, pero habría que luchar por lo contrario, y luego, por ejemplo, otros sistemas similares, parecidos, alternativos, que no sean tan abusivos y que existen por lo demás. Averiguo cuáles son. Otro problema, las webcams. ¿Usted le ha ocurrido que, por querer transmitir o comunicarse con alguien, donde usted enciende la cámara de su notebook o computador personal y comienza a transmitir? Bueno, ¿cuál es el riesgo? Que si yo puedo, por ejemplo, a través de diversos programas o con operaciones muy sencillas, grabar ese video, después, y ha sucedido, y estamos hablando sobre los peligros, latentes, es que esas personas pueden lanzar ese video a internet y poniéndole una conversación que no es la que corresponde a ese video, pero claramente... Ficticia. Exactamente. Es un webcam que es tuyo, pero sin embargo, el mensaje que está saliendo a partir o asociado a ese video... Como si yo lo hubiera escrito. Claro, está siendo claramente alterado por otra persona y que está pidiendo cosas o mandando recados, besitos o cosas de alto calibre a personas que no corresponden. Como le ha pasado a más de un futbolista, que yo puedo hacerse los regalones, se muestran y dicen, no, oye, como está, muestra los músculos y después abajo le ponen otros textos, claramente. ¿Y algo más? O sea, que se recomienda no mostrarse en camarita. Claro, es que hay que tener criterios y no preguntan en internet. Preguntan al político norteamericano que está pidiendo que renuncie y por dársela de bacán y grabarse y mandar el tema, bueno, se hizo público y ahí está su carrera política lo más probable que se termine. O sea, nunca más. Por ejemplo, ella no sabía lo que estaba haciendo y ahora le muestran las tetitas a los amigos. Ella es lo más regaloso. Ahora, este es un caso positivo. Qué bueno que se grabó esa imagen. Exactamente. Aprovechamos de decir, como servicio de utilidad pública, que hasta el día de hoy muchas veces uno agarra su teléfono y dice, ¿sabes que yo estoy listo con este? Voy a subir a la siguiente generación y de hecho voy a poner un chip nuevo, ahora que sale uno más pequeñito, con mejor recepción, y le sacas la memoria y le dices, uy, pero que hay muchas cosas mías. Lo voy a borrar, después lo voy a ceder, lo voy a regalar o lo voy a vender con el chip. Total, ya no tiene nada mío. Amigos míos, les voy a explicar una cosa. Cuando yo tomo un pendrive que está completamente nuevo y digo, no sé cuánto pesa, si lo pusieron en una pesa electrónica, 5 gramos, por decir algo, y ahora lo lleno con 80 películas, todas ganadoras del Oscar. ¿Cuánto pesa? 80 gramos igual. Va a decir que adentro puede tener mucha información, pero eso no lo hace más pesada. En el mundo digital y virtual es solo una combinación de números y cero. Cuando uno borra algo, no lo ha borrado realmente, solamente le quita el encabezado para que virtualmente ocupe más espacio dentro del pendrive. ¿Qué significa esto? Que cuando usted cree haber borrado ese video coqueto, esa foto inapropiada, alguien la recibe y bastaría. Yo lo he hecho para mi propia persona cuando se ha encontrado tarjeta en vida vieja, que tome esa tarjeta y con programas que están al alcance de todo y los que saben ingeniería de computación con mayor posibilidad todavía, van a recuperar todo el material que alguna vez estuvo y que supuestamente estaba borrado. Para que sepan, ojo con la tarjeta. Totalmente. Agarra la tarjetita, no la ocupo de más, tijerita. O por el baño. Exactamente. O por el water, exactamente. No, porque se puede tapar el baño. No, porque es muy chico. Atención con lo siguiente. Otro problema que acaba de surgir, un tópico importante dentro de los riesgos de las redes sociales, son las redes inalámbricas. Pero antes, atención, tenemos el video de una campaña española que trae precisamente respecto a los riesgos que hay de estos intercambios de informaciones, tarjetas y demás. que es lo que estamos hablando. Vale, métele que hay papá. Mira. Yo a ti te conozco. ¿Sabes? Al natural le gustas mucho más. ¿Quién es? No sé. Puerta 14. Anoche soñé con ti. Mira, mira, chavala, mira esta foto. ¿Eh? Mira esta foto. Pero bueno, tío, ¿quién es? ¿Tú? ¿Qué es esa? ¿Qué es la foto? En internet, tu imagen no es solo tuya. Es de todos. De todo el mundo. Ah, horrible. Antes de colgar tu imagen en la web, piénsalo. Lo que quiere decir esto comercial, lo voy a repetir porque esto, por muchas advertencias, va a seguir sucediendo. Lo que tú subes es responsabilidad tuya, por lo tanto, tienes que hacerlo con criterio. Ojo con las tentaciones, porque uno cree que las chorezas duran precisamente el instante en que muestra algo y lo quita. Exacto. Pero internet, te digo, es eterno. Tiene una memoria inagotable y muchos ocupan esto como un gran poder conspirativo. Créeme cuando te lo digo. Redes inalámbricas. Cuando uno tiene wifi en la casa, compra una internet por banda ancha y decide distribuirla dentro del hogar, hay personas que dicen así como no le voy a poner cable, o sea, no voy a poner clave, perdón. ¿Para qué? Y dicen, ¿por qué? Porque aquí todos tienen, mis vecinos, y yo, ¿para qué van a ocupar la mía? Que es de una señal más débil cuando yo tengo la señora propia. Hay quienes altruístamente dicen también, bueno, yo no estoy todo el día, si alguien la quiere usar, mi vida. Exacto. Porque la gente se trata de esta palabra. Hay un pequeño problema con eso. Está bien que las internas públicas sean tal cuando son otorgados por algún especie de organismo de tipo municipal, lo que sea, pero si lo vas a hacer tú, quiero que sepan lo siguiente, y por desgracia, que es penda, una lata cuidarse de esta manera, pero a través de programas como WebChart o cosas así, tú puedes entrar al IP de la persona, ocupar su computador, como la película que está basada en el libro, en los hombres que odiaban a las mujeres, tú te puedes meter al otro computador y manejarlo a tu pinta. Y aquí viene lo más peligroso, tú puedes ocupar el computador de otro para hacer cosas para ti, pero que el otro se va a hacer responsable, como transacciones bancarias, que le hizo el otro computador porque ocupaste el IP del señor de al lado, y él hizo la estafa, pero la plata te llegó a ti, o tú, buscar fotos indebidas, tráficos de pedofilia, tantas cosas que tú no le hiciste, van a ir a buscar el señor de al lado porque tú ocupaste tu computador, o sea, te lo están ocupando. Ojo con la reina alámbrica, si es que va a ser así de generoso, por lo menos, adquiera programas que te dicen quiénes ocuparon tu red, dónde están ubicados y para qué lo usaron, hay que protegerse siempre, se puede hacer tu vida generoso, pero siempre, como hablábamos ayer, hay que estar atento a cualquier mala jugada. Hay que desconfiar siempre, lamentablemente. Exactamente. Y por último, y por último, muy bien, muy bien, muy bien. Todo lo que diga la Pilar está muy bien. Todo lo que diga. Y por último, tenemos los phishing, los phishing, que es como salir a pescar, son las estafas más conocidas, y atención, se las voy a explicar, la más sencilla de todas, sin embargo, la más común, y una que ha acaparado millones que le han robado a las personas para mucha gente. A usted le llega un correo que le dicen hola, somos del banco uno conocido, tatatata, y fíjense que le queremos hacer una oferta porque sabemos que usted quiere cambiar el auto o quiere ampliar la casa, pues bien, nos hemos contactado con usted. Uno se mete a la dirección de la página, que atención, es el nombre legal del banco, por ejemplo, si fuera el banco de Nueva York, decía bancodenuevayork.com, ¿cierto? Pero que en este caso es .com y .tk, y uno no se fija en esas cosas, uno pincha nomás y gracias a lo hipertexto uno está acostumbrado a que te llegue. Entonces te dice, amigo mío, necesitamos tus datos, de hecho, no ni siquiera necesitamos tus datos bancarios, solamente para que confíes en nosotros, queremos que nos cuentes qué auto te gustaría comprar y todo lo demás. Llama, empezá a pinchar y el programa como que se devuelve y aparece de nuevo tu correo de Hotmail, Google, Chrome, whatever ya, o Gmail, y de repente dices, chucha, me sacó, ya me meto de nuevo. Y esa página era falsa y tú vuelves a meter tu nombre y tu clave y te devuelve el programa que está hecho así a donde estaba y lo único que querían eran tus claves de acceso y de ahí comienza el saqueo y te roban cuentas y de todo. Adivina quién te eliminó de tus contactos y le pidieron la clave, el correo. Y te piden el correo nomás, porque no el correo les basta y se mete a computador y va adentro. Para no caer en estas páginas de mula de los bancos, ¿en qué hay que fijarse en algo? Que si se trata de plata, Javiera, si se trata de comprar, hágalo solo a través de los sistemas de seguridad que tus propios bancos te ofrecen, que son por limitados cupos de dólares y si un banco te ofrece, anda la sucursal a patita, no lo aceptes por internet. Fíjense que tenga el candadito abajo en el browser y arriba HTTPS. Exactamente. Esas seguridades. Absolutas. Eso estamos señores.